hoy va a ser un día muy muy difícil ya que estamos a menos tres que locura no puedo creer que estamos a esta temperatura a esta etapa del año y que bueno un poco difícil para mí ya que odio el frío no me siento muy cómodo en el frío y la verdad que sí va a ser un poco complicado pero ahí vamos a tener que mantenernos fuertes y hacer lo que podamos así que bienvenido a un nuevo vídeo hace mucho frío menos 3 estoy muy feliz de estar despierta pero hay que soportar agua soportar hay que hay que apoyar a warner ya estamos aquí en el club y obviamente vamos a estar jugando adentro no solamente porque hace mucho frío sino que también las canchas están inservibles están completamente humedadas y también como que un pequeño gel que hay por arriba así que las canchas de afuera no se pueden usar vamos a estar jugando adentro un poco una ventaja para mí porque estaba entrenando ahí todos estos días así que vamos a calentarnos y prepararnos un poquito el calentamiento que fue un poquito corto fue bastante bueno estaba siendo demasiado frío por lo que sabía que tenía que moverme bastante creo que calentamos como unos 20 minutos pero siento que le saqué buen provecho bueno ya tuvimos nuestro calentamiento un calentamiento yo diría que bastante bueno ya me mentalicé que va a ser mucho frío así que solamente sé que bueno que no puedo hacer nada y tengo que jugar como se puede calenté bastante bien el revés ahí todavía un poco inconsistente que estamos trabajando una cosita ahí y bueno no es lo mismo pero si al final pude calentar bastante bien así que ya empezaron los partidos y obviamente cambié los grips para mi raqueta para prepararme así que ahorita nada más solamente apoyar a nuestros compañeros para sacar esos dos primeros puntos y seguir dominando en nuestro grupo vamos a ver cómo nos va nuestro número 2 aunque tenía un partido bastante complicado pudo sacar la victoria en tres sets en un momento se empezó a calambrar por lo que tuvimos un poco de miedo de que no iba a poder terminar pero logró la victoria ok ya voy a empezar a calentar nuestro número 4 ganó su partido así que tenemos un punto a favor nuestro número 2 a 3-0 en el tercer set y nuestro número 3 está comenzando a jugar va 2-1 arriba así que ya como va 3-0 en mi cancha tengo que empezar a calentar para prepararme para el partido haciendo mucho frío así que estoy calentando un poquito más temprano para entrar bastante caliente bastante ya preparado un poco sudado también para estar caliente así que ahora vamos a hacer eso y nos vemos en la cancha para mí sencillo la verdad que no hay mucho de qué hablar estuve jugando súper bien tenía mucha confianza en mi servicio y en mi derecha por lo que prácticamente todo lo que hacía era invertirme de derecha y buscar los ángulos o los espacios abiertos para ser más ofensivo como he entrenado bastantes veces aquí yo me sentía muy cómodo en la cancha lo que estaba tratando de hacer era terminar los puntos rápidos aprovechar mi derecha para presionar al otro jugador y relajarme lo más posible yo diría que ha sido el mejor partido que he jugado en toda la temporada y estoy muy contento de haber logrado la victoria bueno gente como pueden ver acabo de salir a la cancha un partido que jugué wow muy muy bien la verdad que estoy bastante contento el servicio fue muy muy bueno la derecha bastante sólida en revés hay un par de cosas están intentando no funcionar pero bueno al final ya me calentó un poquito más puede meter más bolas pero los puntos eran muy rápidos a la servicio derecha servicio derecha una locura pero sí estoy muy contento llevamos 3-0 otro punto para el equipo y ahorita está jugando el número 3 van en tercer set así que me voy a cambiar y voy a ir a apoyarlo gané 6-1-6-1 me hubiera gustado ganar 6-0-6-0 pero bueno estaba muy muy cerca así que bueno será la próxima ok nuestro número 3 ya terminó lastimosamente perdió 6-4 el tercer set ahora la serie va 3-1 tenemos que ganar uno de los dobles para ganar esta serie hace mucho mucho frío es una locura afuera está cayendo nieve de nuevo pero bueno ahorita prepararnos mentalmente para ese doble y hacer lo mejor que podamos el partido de doble fue bastante interesante ya que estábamos jugando contra un jugador que estaba acostumbrado a jugar para él esto me lo había dicho mi entrenador ya que al parecer iba a tener muy buenas voleas y para nuestra sorpresa fue así el chico jugaba bastante bien en la net podía controlar muy bien las voleas y nos costó bastante al principio lastimosamente perdimos el primer set pero rápidamente pudimos recuperarnos para ganar el segundo set 6-2 el tercer set era un super tie break por lo que aquí puede ganar cualquiera y lastimosamente nosotros salimos con la derrota lastimosamente perdimos el doble estoy bastante decepcionado y un poco molesto porque un doble es que podíamos ganar en dos sets sin complicaciones el primer set fue 6-4 y muchos games en 40 igual no pudimos convertir entonces perdimos el primer set 6-4 el segundo set mucho mejor jugamos muy muy bien ganamos 6-2 yo estaba sacando súper bien y el tercer set nos fuimos a super tie break super tie break es una locura porque la verdad que cualquiera puede ganar un super tie break entonces estuvo muy muy cerca no cerca del super tie break pero el partido super tie break lo perdimos 10-4 bastante decepcionado por eso porque en el super tie break no saque bien hice un par de errores de evolución así que si al final lastimosamente perdimos el doble pero bueno el equipo ganó ganamos 4-2 la serie los otros chicos ganaron sus dobles así que ahí le dieron el cuarto punto del equipo ahora estamos todavía de primeros en el grupo tenemos si no me equivoco como 11 puntos aunque ver no sé pero si estamos primero el grupo así que nos falta nada más un equipo que va a ser no esta semana pero la próxima así que sólo nos falta jugar contra ellos ya terminamos lo que es el grupo si quedamos de primero seguimos jugando así que esperemos que así sea aprender de los errores que hicimos en el doble mejorar un poquito a tomar solamente lo positivo que era que saqué muy bien estoy atacando mucho más la devolución con mi derecha mucha confianza bastante bien así que sí nada más ahí a seguir adelante descansar olvidarme de eso y continuar esta semana entrenar bastante para entonces prepararnos para el último partido